un saludito chicos hoy vamos a tratar algo muy importante para aquellos que no sepan para que los que saben esto va para todos y es lo siguiente basándonos en la liga primera división de el salvador me he tomado bien revisar la plantilla pero se va a decir por no la de santa tecla bien quiero aclarar algo chicos yo sé que la posición de santa tecla creo que no es con tres defensas sino con cuatro si vemos la de la alianza aquí hay tres ojos yo no puedo modificar una alineación que ya está hecha en el juego si vemos la de metapan aquí tiene los 4 pero como 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 es al de que no todos los equipos tienen la misma posición bueno les voy a hacer porque porque el formato de esta liga ha quitado en los equipos de china entonces la mayoría de equipos de china ocupan de defensa como en el caso de un deportivo esto yo no lo puedo modificar chicos no 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 quiero que ustedes me digan que ponga cuatro defensas y porque hay tres no yo no puedo arreglar eso no se puede tampoco va a explicar otro detalle aquí abajo aparece en celeste que mal mal con ese es el capitán del equipo en el caso de un deportivo aparece que es melvin cartagena en el caso de firpo me parece que es carlos monteagudo en el caso del ingenio mario machado en el caso de faz jorge moreira que este jorge moreira es un defensa que voy a vender que no tiene nada que ver con la plantilla de fácil en el caso del águila aparece sergio sálvaro pero creo que no tiene nada que ver tampoco con el equipo de águilas y en el caso de platense de mario martínez yo quiero aclarar algo si ustedes dicen que porque está el jugador de platense el capitán yo lo puedo arreglar pero es un proceso que el juego de ftf no a veces no aplica como ejemplo cuando me caso de mario monterrosa aquí no así porque mario monterrosa se aparece bueno le va a aplicar por qué vendí a un jugador defensa que era capitán entonces cuando al vender el defensa que es capitán el capitán pasa a ser otro lo voy a aplicar como agarró un equipo que tenga tanto tecla que lo ven abril se oscilva moverle un niño marco bueno les decía chicos que esta liga aquí están son formatos de 18 equipos yo no lo puse aquí porque aquí tiene participación en champions entonces como el dfc tiene que ser europeo también no quiero que el producto se altere ahora no sé si ya me van entendiendo hay unas cosas que no se pueden modificar hay otras que si en el caso del capitán solo se mueve ojo solo se cambia cuando vendemos a ese jugador bueno borramos los archivos para los que saben cómo es el proceso a la hora de entrar aparece que es otro el capitán me voy a mostrar para que vean para que no para que no digan que le estoy dando mentiras aquí aparece en el caso de olimpique que el capitán es rogues bajo la voy a mostrar vamos a ver esta capitán rogues aquí dice capitán lo vamos a vender que va a pasar ahorita le voy a decir que este es por defecto juego yo no lo puedo escoger aquí va a que quede digamos en el que quede con él y yo voy a hacer el proceso y borrar los archivos renombrar lo que si no no se puede lo único que se puede hacer es que se vende ahí está despedir ahora el capitán aparece que es con este aquí se pone que se hace en este caso va a demostrar ahora el capitán aparece que me ha trabado un poco ah va a aplicar chicos como les digo este es un proceso bastante y con amplio y lamentablemente no sólo publicar en un solo vídeo porque no me quiero alargar algo que no sepan chicos que quiere que se los aclare se los voy a aclarar en un vídeo que voy a ser exclusivo sólo para eso vean como yo hago y vean lo que va a suceder el juego que van a descargar después tener este este va a ser la portada hay ciertos aspectos chicos que no se dan a conocer por motivos de ya sea copyright o por motivos de privacidad por ende algunas cosas que algunos los los algunos no lo hacen bien vamos a revisar entonces y qué pasó ahí está para que vean que yo no estoy mintiendo que yo no hago bien las cosas y que no sé qué vendimos a rox que era el capitán del equipo de nimes olympique y ahora el capitán aparece que es de en que o sea es un defense a ver si ustedes tienen memoria cuando vendimos a rose en la plantilla normal aparecía que el capitán iba a ser conné se recuerdan va pero la estimosamente como ven no es algo que yo no pueda hacer el juego el sistema del juego lo elige yo ahí sí no tengo nada que ver así que no me van a decir de que yo me equivoqué de capitán y que yo no 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 esto mismo pasa con la barcelona aquí capitán de frank y de jon para que el verdadero sea otro o en el caso de este que era messi tendremos que vender frente y de jon para que después pase a mes y ciertos procesos que son bastante complicados ahora otro si bueno otro detalle como hacemos para subir la valoración de un jugador que le voy a enseñar se mejora aquí vamos a mi club entrenamiento y vamos aquí entrenar aquí llevo escogemos a nosotros o cualquiera sólo tiene que ser un jugador aquí podemos dar a entrenar la cosita verde es es la cantidad le damos donde tenga más cosita verde aquí en general hay mejor aquí donde dice contratar entrenadores es para bueno lo que tenemos que hacer es buscar el que tiene más rellenos de color verde y omitir los que tienen blanco lo que tienen blanco es porque casi no pueden entrenar a los jugadores en este caso a este tiene tres casi llenos este también tres casi lleno está igual así que podemos comprar cualquiera ahí está si sube la habilidad y se las quieren hacer en equipo escoge lo mismo el que tenga más voladito verde algunos jugadores se mejoran suben de 63 a 65 y así aquí juegan el partido aquí ven las estadísticas ven el calendario y como grb no tiene participación en ninguna competición no implica nada a no ser que ganen dos veces el modo carrera el modo manager la liga ese es el otro vídeo chico bueno este en la otra parte chicos que yo quería enseñarles creo que no se me escapa nada de lo que iba a decir lo otro mono manager sólo podemos escoger estas ligas las otras que ustedes vieron no no implica no no entran en el formato en el caso de rostro europa no entran porque estos son los que están en la champions y en europa league así que chicos cualquier duda díganme yo sólo para aclarar en el siguiente vídeo o como sea así que vamos a hacer un gol y nos vemos en la próxima 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 y nos vemos en la próxima